Voy a cantarles un corrido de un amigo muy alegre, un muchacho enamorado de la vida y también de las mujeres, él juega a las carreras de caballos y también a la baraca, les brota de la vida en Jorgón, Texas, Peronaza y en Chihuahua, le gusta divertirse a lo grande cuando agarra la parranda, desde Denver, Colorado hasta El Paso y también por Okinaga, lo verán allá en Mazatlán o por Redelicia, Chihuahua, conmigo y una hermosa muñequita, el demonio se acompaña. En el Apolo con América a su amiga se la ha pasado muy bien, el delicia es el demonio, va a las palmas y después para Tex-Mex, un saludo para su tocayo, que también se llama Daniel, un abrazo muy sincero hasta el cielo para su amigo José. ¡Ay, no más compadre! ¡El mundo a Daniel, saludos! Al demonio no le importa ni la hora, mucho menos el lugar Si a los más caros sombreros una esclava, esa no puede faltar Le gusta divertirse a lo grande cuando agarra la parranda Desde Denver, Colorado hasta El Paso y también por Okinaga Lo verán allá en Mazatlán, oh porre delicia Chihuahua Con amigas y una hermosa muñequita el demonio se acompaña En el Apolo con América su amiga se la ha pasado muy bien El demonio va a las palmas y después para el Tex-Mex Un saludo para su tocayo que también se llama Daniel Un abrazo muy sincero hasta el cielo para su amigo José El demonio va a las palmas y después para su amigo José